...de la 25 edición del Campeonato de Andalucía de Natación a la bien de invierno que se va a desarrollar en la ciudad de Córdoba durante los próximos, del próximo 10 de marzo al 12 de marzo en la instalación deportiva municipal de la piscina de Lepanto. Este Campeonato de Andalucía va a aglutinar en nuestra ciudad a más de 350 deportistas, en este caso nadadores en categoría Levín. La satisfacción del Ayuntamiento de Córdoba y del Instituto Municipal de Deportes por albergar una vez más en las instalaciones municipales de Lepanto este Campeonato de Andalucía-Levín con todo lo que conlleva, con la asistencia de familiares, que es algo que venimos trabajando desde el Instituto Municipal de Deportes a la hora de traer eventos deportivos y que todos los eventos deportivos al fin y al cabo tengan esa repercusión económica en la ciudad. Quería destacar la importante participación que va a tener este Campeonato Andalucía-Levín aquí en Córdoba, que va a ser aproximadamente unos 360 nadadores, y donde van a participar cinco clubes cordobeses, en este caso va a ser Montoro, Montilla, Villa del Río, Natación Córdoba y Navial, con un total de 42 participantes. En este caso van a ser 17 masculinos y 25 femeninos, lo que es importante es la participación en comparación con otras provincias y al número de clubes que tenemos aquí en la provincia de Córdoba, ya que ahora mismo, después de Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba será la cuarta provincia en participación en este Campeonato Andalucía-Levín. Son los primeros años en que los chicos se plantean ya participar ante unas marcas mínimas y lógicamente vienen con muchos papás y muchas mamás y muchos familiares alrededor porque están entrando en el mundo de la natación competitiva seriamente. Los otros campeonatos ya son gente más curtida, más baqueteada, ha ido a muchos campeonatos y es otra historia. Gracias por ver el video.